¡Suscríbete al canal! y El alma en sus ojos se borrará El alma en su tierra es un huracán La vida es de pasión No soy una estafa, no soy una monóloga De mi vida El alma en sus manos quiero conocer No soy una monóloga Si cuando se apreta puedo animar Let me go Oh, 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 oh